Lionel Messi amplía su legado en el fútbol internacional tras llegar a 800 partidos como profesional entre el FC Barcelona y la selección argentina, una cantidad que acumula a lo largo de 15 temporadas desde su debut el 16 de octubre de 2004. En los 800 juegos disputados del argentino, hemos disfrutado de 651 goles para un promedio de 0.81 tantos por partido. Como Blaugrana, tiene 672 choques, donde ha marcado en 586 ocasiones. La más reciente ante el Rayo Vallecano en la presente temporada, donde también se convirtió en el segundo jugador con más partidos disputados en la Liga con el Barcelona. Messi ha ganado 33 títulos con el Barça y es el jugador con más títulos en la historia del club. Sin embargo, tiene una asignatura pendiente con la albiceleste, donde es el máximo anotador con 65 goles.